En diciembre del 2018, Leonardo Reyes fue asesinado, supuestamente por elementos de la policía estatal. Él era de la comunidad de San Damián, en San Miguel de Allende. Hoy amigos y familiares se manifestaron. Señalaron que no ha habido justicia y que Guanajuato es más inseguro. Pues estamos pidiendo que haya justicia porque en tan largo un año de la muerte de mi hijo, pues hoy día no tenemos ninguna respuesta, no tenemos nada. Pedimos al gobernador que pues ya haga algo porque hace un año prometió hacer algo y hasta hoy día no ha hecho nada. Que por favor ya seamos escuchados porque mi hijo pues no era cualquier cosa. Mi hijo era una persona humana como todos nosotros. Mi hijo era trabajador, no un delincuente como ellos lo dicen. Pues yo les diría que tengan mucho cuidado porque aquí en Guanajuato ya no hay seguridad. Incluso mis familiares que están allá, amigos, conocidos, todos tienen miedo. Algunos quisieron venir pero ya a causa de todo lo que está pasando pues ya no quieren venir. No, ya no quieren venir porque tienen miedo porque aquí ya no hay seguridad. Con el desdén de las autoridades estatales que continuaron con el protocolo de la celebración al día del migrante sin pararse a atender a los manifestantes, las pancartas en ningún momento se bajaron. A un año de los acontecimientos en donde un joven salió a buscar señal de internet para mandar un mensaje y fue asesinado, testigos afirman que la policía alteró la escena del crimen para aparentar algo distinto. Una madre que pide justicia y que señala lo que para todos es evidente en Guanajuato, que es hoy más inseguro para todos. Para más de acá, Antonio Velázquez.